Esta es la última vez que me voy a jugar Se lo juro vieja, esta es la última vez Hoy tengo que ganar, es por mi cabeza Ya perdí mi mujer, mi compañero de ley Solo usted me queda No me haga sufrir y déjeme ir antes que me muera Y déjeme llorar, vieja querida Lo tengo que hacer, hoy me juego la vida Dame su bendición, vieja querida Y si no vuelvo hoy, porque perdí mi vida Y déjeme llorar, vieja querida Lo tengo que hacer, hoy me juego la vida Dame su bendición, vieja querida Y si no vuelvo hoy, porque perdí mi vida Me saco de prisión, cuando enfermo caí Me cuidó usted vieja, y mi cosas vendió Para deuda, saldad, salvo mi cabeza Y a la calle me voy, a jugarme nomás Mi última partida Y si no vuelvo vieja, que pa' usted de entender Que me juzgué la vida Y déjeme llorar, vieja querida Lo tengo que hacer, hoy me juego la vida Y déjeme llorar, vieja querida Y no vuelvo hoy, porque perdí mi vida Y no vuelvo hoy, porque perdí mi vida Y deje de llorar, vieja querida No lo tengo que hacer, hoy me fuego la vida Dame su bendición, vieja querida Y si no vuelvo hoy, ¿por qué perdí mi vida? Y deje de llorar, vieja querida No lo tengo que hacer, hoy me fuego la vida Dame su bendición, vieja querida Y si no vuelvo hoy, ¿por qué perdí mi vida? Y deje de llorar para el fuma, no, para la pantera y su novia Tu señora, Lore, Carlita Para el amigo Antonio, para el Ane Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video